Atención noticia de último minuto, en una impactante escena de violencia, un hombre fue asesinado al estilo sicariato afuera del Consejo de la Judicatura de Naranjal, lugar donde trabajaba. El trágico suceso tuvo lugar en los exteriores del Parque de la Madre hace aproximadamente 20 minutos, mientras la víctima se encontraba dentro de su vehículo un Kia color plomo con placas GTL 7435. El hombre, quien vestía una camiseta amarilla y pantalón chin, recibió al menos ocho disparos en la cabeza. Según informes preliminares, al momento, personal de criminalística está presente en la escena para realizar el levantamiento del cadáver y continuar con las investigaciones pertinentes. Este ataque, que conmocionaba a la comunidad de Naranjal, refleja el incremento de la violencia en la región. Las autoridades aún no han brindado información oficial sobre los posibles autores o el motivo detrás de este crimen de este funcionario judicial. Déjame saber tu opinión en los comentarios.